Hoy se entrega una obra más del programa Ilumina tu Barrio. Gracias a nuestro compañero Jorge Glass Espinel, vicepresidente de la República que impulsa el programa, se amplía y mejora el alumbrado público, brindando seguridad y facilitando la movilidad de los ciudadanos, iluminando calles, parques y canchas con estándares de calidad. Unos días antes del sismo que afectó a Manaví, la primera obra del programa Ilumina tu Barrio fue inaugurada en Inés Moreno, un tradicional barrio de nuestra querida Calceta, lo que demuestra que el Gobierno Nacional ya trabajaba con AINCO y hoy trabaja con mayor compromiso para atender los requerimientos del pueblo Manavita, incluso antes de la emergencia. Estoy aquí para agradecerles por esta maravillosa obra, por este maravilloso proyecto que nos va a traer seguridad y confianza a nosotros, los moradores de la ciudad de Inés Moreno. Como parte de la ejecución del programa Ilumina tu Barrio, que beneficia a más de 2 millones de ecuatorianos, CENEL-EP invierte más de 49 millones de dólares. Gracias al fortalecimiento institucional a través de procesos implementados para optimizar recursos y realizar compras corporativas, se adquirieron 60 camionetas, 20 carros canastas, 20 grúas, luminarias, transformadores, entre otros insumos que, junto al personal técnico comprometido con la ciudadanía, han permitido intervenir hasta el momento más de 1.000 barrios. Durante estos meses de ejecución del programa Ilumina tu Barrio, se han instalado casi 20.000 luminarias y se han beneficiado a alrededor de 350.000 personas de manera directa y cerca de 800.000 habitantes de manera indirecta. Este programa que prevé instalar más de 120.000 luminarias con una inversión total de más de 49 millones de dólares. El plan que está haciendo el vicepresidente para mí es magnífico, es una obra magnífica, que nos está ayudando, nos está dando una manito, ya que a los demás no les importa lo que nosotros suframos aquí. Nosotros estamos bien agradecidos, porque ahora sí se ve muy alumbrado, y anteriormente esto era muy oscuro. En la Avenida Barcelona se realizó un trabajo integral, instalando 162 luminarias desde el Puente El Velero hasta la Avenida Rodríguez Bonín. Aquí más de 160 familias se benefician con esta importante obra. Esta y otras obras han permitido cambiar la vida de los ecuatorianos que por décadas esperaron por servicios básicos, que hoy son una realidad. Cientos de ecuatorianos a lo largo del país cuentan con espacios alumbrados, dando así seguridad para la diversión, la productividad y el diario vivir. Estoy muy agradecida a CENEL por esta iluminación que nos han dado, y a la vicepresidencia de la República por preocuparse del país, de la ciudad, de todo lo bueno para nosotros. CENEL-EP ratifica su compromiso de fortalecer la iluminación pública, servicio básico que mejora el buen vivir de todos los ecuatorianos. El país vive el cambio de la matriz energética, impulsado por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Todo esto gracias al apoyo decidido de la Vicepresidencia de la República. CENEL-EP. CENEL-EP. Servirte. Nos llena de energía. Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Ecuador. Crece. Vicepresidencia de la República.